Bueno, pues como os he comentado, vamos a hacer un pequeño tour por los stands. Esta es la zona del equipo Andasian. Hay distintos stands para soporte de los distintos productos, dudas, burús, etc. Esta es la planta de abajo, son las típicas salas para charlas individuales. Aquí empiezan ya los partners, los sponsors Gold, que son los más caros. Son los que más cuestan los stands, se supone que están en los mejores sitios situados. Foto, Foto, Toca. Foto, Fony, TheFeed que estoy muy circumstances esta mañana con ellos. La gente de Voluntour Group. Glyfy también, Service Rocket allí, ahora hay poca gente porque hay gente en las charlas, pero bueno, para que os hagáis una idea, entre asistentes, que hay 2.600 y 250 empleados y gente de soporte, hay unos 3.000 personas en el evento. Tempo, que es el único sponsor Platinum que hay, como cuando están, Adaptavist allí, al fondo, que adquirí Siprunner hace poco. Y bueno, vamos a subir a la primera planta, que hay más salas y más stands.